En este video conoceremos la otra cara de Machu Picchu, un pueblo localizado a escasos kilómetros de la maravilla del mundo, el cual tiene una belleza inigualable y que por alguna razón no es tan famoso en internet. Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde, una tarde lluviosa y en este precioso video les voy a mostrar la otra cara de Machu Picchu. Ustedes van a decir, Joel, ¿cómo así que me vas a mostrar la otra cara de Machu Picchu? Y es que les voy a mostrar Machu Picchu, pueblo. Justo ahorita estoy aquí en la plaza central y es que no sé cuántos de ustedes saben o sabían que existe un sitio que se llama Machu Picchu, pueblo. Seguramente los que han venido a Machu Picchu sabrán, pero lo han de conocer con otro nombre, porque aquí también se le conoce popularmente con el nombre de Aguascalientes. Y vean, esta es la plaza central y en la plaza central tenemos estos sitios perfectos para tomarse fotografías. Tenemos esta increíble, pero increíble estatua tallada en bronce en honor al gran Pachacutec. Bueno, aquí dice, monumento al gran Pachacutec, constructor de la ciudadela inca en el siglo XV. Para el que no tenga idea quién fue o quién es Pachacutec, fue un inca, fue un rey que perteneció al imperio de Tahuantinsuyo o al imperio inca como también se le conoce. Y fue el rey más querido, era un rey tan pero tan querido que imagínense, hasta el día de hoy se le siguen haciendo monumentos, se le siguen haciendo estatuas y se atribuye que él fue el constructor de lo que hoy en día se conoce como Machu Picchu, la séptima maravilla del mundo. Y Pachacutec fue el noveno emperador de los 14 que tuvo el imperio inca. Así que en una de él, pues tenemos aquí esta maravilla. Y aquí, pues también hay para tomarse fotos, dice ahí Machu Picchu, pueblo, que es lo que le estoy diciendo. Y aquí también hay un halcón, está con las alas extendidas y dice ahí también tallado Machu Picchu, pueblo. Y posiblemente alguna persona que esté viendo este video está diciendo, este muchacho está loco, esta no es la otra cara de Machu Picchu. Yo les digo que sí, porque hay un decreto en el año del 1941, se decretó que este sitio, el nombre oficial es Machu Picchu, pueblo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces se le conoce como Aguascalientes? En este video lo vamos a descubrir. Así que si ustedes quieren saber todo, todo, todo lo que encierra la otra cara de Machu Picchu, les invito para que se puedan quedar hasta el final de este video. Lo primero, justo aquí en la plaza hay un croquis, dice ahí Machu Picchu, pueblo. Y hay un croquis más o menos de todo el pueblo. Es un pueblo pequeño, es un pueblo relativamente pequeño. Y como pueden ver, aquí van las líneas de un ferrocarril, bajan hasta aquí. Luego hay otras líneas que llegan aquí hasta la estación. Y es que aquí la única manera de llegar a este sitio solo es por ferrocarril. Aquí no pueden llegar en bus, ni en carro, ni en avión, nada. Solo por ferrocarril. Justo yo estoy aquí parado, me está diciendo este croquis. Así que si ustedes están planeando su viaje a Machu Picchu, ustedes van a llegar primero aquí, al pueblo de Machu Picchu, o que también se conoce como Aguascalientes. Y si ustedes están diciendo, yo quiero llegar en avión, no hay manera de llegar en avión hasta aquí. El avión los va a dejar en Cusco, y luego de Cusco ustedes deben de tomar un tren, deben de tomar un bus hasta cierta parte, y luego un tren que los va a traer hasta aquí. Justo a este lado de la plaza tenemos lo que viene siendo la alcaldía municipal. Dice ahí Municipalidad Distrital de Machu Picchu, y ese es el logo. Y allá arriba hay un reloj enorme que nos dice que son las 4 de la tarde con 5 minutos. Que por cierto, ya les digo que yo en este día me voy de Machu Picchu pueblo, porque ya acabo de bajar Machu Picchu. Y como este lugar me gustó tanto, porque llegué ayer en la noche y ya tengo aquí casi 24 horas de estar aquí, como me gustó tanto yo dije, bueno, les voy a mostrar a mis amigos este sitio. Un sitio que muy pocas veces lo muestran en los videos. Generalmente las personas que vienen a hacer el tour a Machu Picchu, todos les muestran Machu Picchu. Y este pueblo pues me dejó boca abierta. Vamos a ir saliendo de la plaza, y por aquí está la iglesia, una capilla en honor a la Virgen del Carmen. Hoy en la mañana estuve ahí adentro, la verdad que está muy bonita la capilla. Como pueden ver está en esa piedra de cantera, que es una piedra característica aquí de la zona. Quiero mostrarles esa fila que está allí. Vean, todas esas personas que están viendo en esa fila, son personas que van a subir Machu Picchu mañana, pero que no tienen ticket, que no lo pudieron comprar por la página web. Entonces vienen directamente a comprarlo aquí, a esta casa. Adentro, en esa pantalla que vende colores, dice cuántos boletos quedan disponibles. Y es que si ustedes quieren comprar el ticket en la página de internet para subir la montaña de Machu Picchu, deben de hacerlo por lo menos con un mes de anticipación. Porque yo, en lo personal, intenté comprarlo con dos semanas de anticipación, y ya no había. Entonces, a mí me tocó comprarlo ayer también. Yo lo compré aquí. Es casi seguro que van a encontrar, pero deben de venirse un día antes. Porque si vienen el mero día, evidentemente no van a encontrar. Entonces la gente lo que hace es que si viene, por ejemplo, hoy que es sábado, duermen aquí hoy, y mañana domingo suben. Hay muchísimas personas. Cuando llegué a esta plaza, había un señor con un altoparlante diciendo que se formaran en fila y que los iban a ir llamando uno por uno. El lugar se llama Centro Cultural Machu Picchu, y está justo al par de la iglesia que les mostré. Y ustedes pueden subir toda esta calle que está repleta de restaurantes y está repleta de hoteles. Pero nosotros vamos a hablar aquí, a la derecha, porque los quiero llevar a conocer la estación donde ustedes deben de tomar el bus también cuando vayan a Machu Picchu. Por cualquier callejón que ustedes se metan, van a encontrar un restaurante, un café, un hotel. Vean, este es un callejón. Y aquí hay un restaurante que se ve de lujo por el estilo de las sillas. Si ustedes suben el puente, así como van ellos, van a llegar a la estación del tren. Pero yo primero voy acá abajo, donde está la estación de los buses que suben a Machu Picchu. Y ustedes van a decir, Joel, ¿pero qué vas a hacer a esta estación de buses si ya bajaste de Machu Picchu? Yo les voy a decir, bueno, dejé mi mochila en la oficina, la guardé, porque obviamente no iba a subir con ella a Machu Picchu. Entonces, la guardé por uno de estos negocios. No estoy seguro cuál de todos es. Creo que hay que bajar un poco más. Ustedes ven ahorita esta calle vacía, pero en la mañana que hice fila para tomar el bus, la fila llegaba más arriba del segundo puente que ven allá. O sea, es una locura aquí. Ahorita pues no hay gente, porque son las 4, y el último grupo que sube se va a la 1. Justo aquí está la caseta donde se compran los tickets. Va el Perú, rayos. Por ahí. Por ahí pasa la vía del tren. ¡Qué belleza, gente! Me encanta este pueblo, debo de confesarlo, ¿eh? Y pues esta es la estación de bus, donde ustedes deberían de tomar el bus, que los llevará directo a la maravilla del mundo. Aquí pueden comprar el ticket. Vale 15 dólares para un adulto, ida y vuelta. Y justo en este negocio donde dice baños, yo dejé mi mochila, la voy a reclamar. Buenas. Dejé una mochila aquí. A esa mera. Muchas gracias. Ahora sí, con mochila en mano, vamos a seguir conociendo este pueblo. Vean, estos son los buses. Estos son los buses que van directo para Mapi. Y son los únicos buses que van a ver aquí. Porque en este pueblo no hay carros, no hay vehículos. Es un pueblo pequeño que las personas solamente se movilizan a pie. Y sus calles, todas son calles peatonales. Y este que está aquí es el puente Máquina Jock. Y amigos, vean nada más. Esto me parece fascinante. Vean eso. Me parece irreal. Me parece algo de película. Aprecien esa belleza. Es espectacular. Este río que atraviesa el pueblo por la mitad, parte el pueblo. Al lado derecho tenemos la mitad del pueblo. Al lado izquierdo tenemos la otra mitad. Y ahorita está crecido. Porque ha llovido toda la noche, toda la mañana, toda la tarde. Y es precisamente este río el culpable de que a este pueblo le llamen Aguas Calientes. Porque el río se llama el río Aguas Calientes. Y el nombre Aguas Calientes no es solo porque sí, no. Sino porque arriba de este río hay aguas termales. Que de hecho en este video vamos a ir porque las aguas termales de este pueblo son uno de sus mayores atractivos. ¿Cómo no vamos a ir? Y por aquí es donde estaba pasando ahorita el ferrocarril que se fue para la estación. Y por aquí siguen las villas del tren. Hay que tener cuidado aquí. Cuando escuchen el tren háganse a un lado. Aquí tenemos también otra estatua de bronce en honor al emperador Pachacutec. Tiene los tres animales que son simbolismo de los incas. La serpiente abajo, el puma y el halcón. La triología de los animales incas. Aquí está representado en una sola estatua. Y una cosa más que no me deja de sorprender de este pueblo es que está completamente rodeado de montañas. La cordillera de los Andes para donde ustedes vean hay una montaña. Otra montaña por allá. Todo, todo, todo está absolutamente rodeado de montaña. Me ha tocado ponerme el poncho para que no se me moje la mochila. Vean cómo transportan las cosas aquí. Creo que llevan ropa ahí. No sé exactamente dónde quedan las aguas termales, pero sí sé que tengo que subir por acá como unos 800 metros. Vean los imanes. Están preciosos. A mí me fascina coleccionar imanes. Y les quiero confesar, amigos, que tengo un problema. Quiero bañar en las aguas termales, pero no ando ropa para bañar. La única ropa que ando es esa que ando puesta. Porque como iba a subir la montaña de Machu Picchu, dejé mi maleta en Cusco y solo me traje lo necesario. Pero me dijeron que aparentemente en el balneario te alquilan ropa. Entonces por eso estoy yendo para que me alquilen ropa para bañar un rato. Sé que subiendo y subiendo y subiendo por aquí tengo que llegar a las aguas termales. Creo que estoy cerca. Le voy a preguntar aquí a un policía. Disculpe oficial. Las aguas termales. Sigo más. ¿Como cuánto más? Cinco minutos. Cinco minutos. Gracias. Y es que si me vengo un poquito apurado es porque a las seis y treinta tengo que estar en la estación de tren. Porque a las siete de la noche tengo un tren que me va a transportar hasta Ollataytambo. Son las cuatro y treinta. O sea, tengo dos horas para hacer todo lo que quiero hacer y estar a tiempo en la estación. Alquila traje de baño. Sí, para usted. Sí, para mí. ¿Cuánto vale el alquiler? Cinco soles. ¿Cinco soles? Sí, casa. Quiero una camiseta y un chop. Está bien para usted. Está bien para mí, ¿verdad? Está bien. Sí, sí, está bien. Y una camiseta. Camiseta, camisa, no tengo toalla. ¿Solo así nomás? Sí, y toalla para sacarlo. Vaya pues. ¿Pero la toalla es el mismo precio o otro precio? El mismo precio. Está cinco solo. ¿Cinco por los dos o cinco y cinco? Cinco cada uno. ¿Y solo el traje, solo la calcioneta alquila? Pero fíjese que tengo un problema. ¿Solo ando de cien? Cien soles. ¿Tiene cambio? Sí. Vaya pues, está bien. ¿Adentro sabe cuánto lo alquilan esto? Adentro alquilan pero ya un precio ya distinto. ¿Más caro o no? Sí, un poquito. Como no hay nadie, todo así aprovechan y a salir. Cuando me he alquilado esa calcioneta que está ahí, alguien vio la necesidad de que los viajeros solo traían ropa para escalar montaña y no para bañar y empezaron a alquilar trajes de baño. Bienvenido a los baños termales de Machu Picchu, dos mil cuarenta metros sobre el nivel del mar y aquí sale entrada. Extranjeros, veinte soles, nacionales, diez soles con DNI y alguien que sea de Machu Picchu le cobran cinco soles. Abren a las siete y media y cierran a las ocho y media. Wow, vean que aquí afuera de las aguas termales hay una escultura tallada en piedra y aquí hay un montón de niños que están haciendo fila para entrar. Creo que andan como con una maestra. Buenas tardes, quiero una para extranjero. ¿Están llevando ropa de baño, toalla? Sí, alquilan acá. ¿En las tiendas rentan? ¿Adentro no rentan? No, arriba no. Uno, ¿no? Uno sí, no más. Veinte vale, ¿no? Veinte soles. Cuenta con todos los servicios, guardarropía, vestidores, ducha caliente. ¿Lo incluye? Y incluye todo su ticket. Oh, perfecto. Muchas gracias. Qué bueno que incluye vestidores y que incluye para guardar ropa. Estaba pensando yo que me iban a cobrar otro par de soles para guardar mi ropa y guardar mi mochila. Pero no, ya voy más que preparado. Llevo mi ropa alquilada aquí y mi boleta en mano. Y este río es impresionante. Río de aguas calientes. No, gente, es que es una maravilla. Ahí me disculpan si les muestro mucho el río, pero es que es una maravilla. Aquí hay otra escultura. Hacen muchas esculturas acá. Son preciosas. Necesito ponerme los zapatos porque tengo los pies mojados. Voy a esperar que se me sequen un poquito. Y a ver, yo creo que como experiencia los aguas termales también, como experiencia de venir de Machu Picchu y venir a bañar aquí, lo que no me termina de gustar es que hay demasiada gente, pero demasiada. Entonces no puedes bañar como muy tranquilo. Y lo otro es que pensé que eran como más calientes. Tal vez había una de 45 grados por lo menos, pero no. La que tiene mayor temperatura tiene 37. Está cayendo la noche aquí en Machu Picchu, pueblo. Y por aquí es donde yo venía ahorita. Al final de la calle están las aguas termales. Y es lo que les digo. Aquí es súper, súper peatonal. Ni bicicletas, ni motos, ni carro. Que por cierto, yo voy a caminar por esta calle. Te regreso todo el camino que hice hasta llegar a las termales, pero ahora para llegar a la estación del tren. Estamos cruzando aquí el río sobre este puente. Y quiero que observen la cantidad de candados que hay aquí. La gente prometiendo su amor en cualquier puente que ven. Hay cientos de candados, vean, increíble. Al otro lado también. De hecho, esas personas que están ahí en grupo están poniendo un candado justo ahorita. Dice Gustavo y Sandra desde Chile. En lo personal, no creo que poner un candado en un puente me haga que mi amor como una persona dure más. No sé, me parece una idea un poco rara, la verdad. No sé qué piensan ustedes. Cruzando aquí el puente hay una cancha de fútbol. Está preciosa. Grama sintética. Sin importar qué tan pequeño sea el pueblo, lo que no puede faltar es una cancha de fútbol. En todos los pueblos, por tan pequeño que sean, siempre hay una. Por cierto, me está saliendo humo de la boca. Estoy bajando aquí para la estación donde voy a tomar mi tren y hay que pasar por un mercado. Venden de todo en este mercado. Vean esto, joyería. Por aquí van a encontrar ponchos, muñequitos. Wow. Vean la cantidad de piedras que hay aquí. ¿Cómo abría todo esto? ¿Esto es plata o qué es esto? Pirita. Acá hay un negocio donde te venden pura flauta. Aquí solo hay instrumentos musicales. Cualquier tipo de flauta. Esta flauta famosa que se conoce como flauta andina. A ver, en un tiempo yo podía tocar flauta. Pero nunca aprendí a tocar esta flauta que es como la flauta pan que le llaman. Ah, esta que está aquí. Justo esta. No, gente, está increíble esto. Y si ustedes lo venden desde el punto de vista del marketing, está perfecto este mercado. Porque cuando ustedes van a la estación de tren, los obligan a pasar por en medio del mercado. Y cuando ustedes vienen llegando a Machu Picchu, también los obligan a pasar por en medio del mercado. Entonces, si no compran cuando llegan, tienen que comprar algo cuando se vayan. Y acá hay imanes. De todo tipo. Los imanes y los llaveros son mi debilidad. Ya he comprado muchísimos, así que... No, no puedo comprar más ya. Y aquí hay una fila enorme de personas. Algunos que están esperando los que vienen. Y por acá, esa fila que ven allá a lo lejos, esas personas están haciendo filas para conseguir un boleto para viajar ahorita. Hay como 500 o más de 500 personas. Y no creo que consigan boletos todos. Vale más que llevando el mío ya. ¿Tienen boletos? Sí. ¿Puede, señor? ¿Por acá? ¿Va a comprar? Ok. Gracias. Bueno, yo ando mi boleto acá. Pero aquí ustedes pueden comprar tickets. Hay diferentes empresas. Esta que se llama Inca Ride es la más barata. Y el ticket más barato les puede costar entre 70 y 80 dólares. Pero hay otra empresa que se llama Perú Ride que son más caros. Valen como 150 dólares el ticket. Y hay un ticket que supera los mil dólares. Pero te venden toda una experiencia. Es una ruta como de dos horas más o menos de aquí hasta Yataytambo. Y te dan de todo. Llevas asiento de lujo. Es de lujo. Pero es muy caro. Amigos, acabamos de llegar aquí a la estación final de este tren. A la terminal de Yataytambo. Desde aquí debo tomar un bus que me va a llevar a Cusco como una hora y media más. Ha sido un día de viaje y justo ahorita faltan 15 para las 9 de la noche. Es decir, que voy a llegar casi como a las 11 de la noche a mi hospedaje. Ya me puse el gorro porque aquí ya se empieza a sentir más el frío. Tengan en cuenta que poco a poco vamos subiendo y Cusco es una ciudad que está a 3,400 metros sobre el nivel del mar y ahorita venimos de Machu Picchu que está a 2,400. Son 1,000 metros menos. Ya el tren quedó vacío. Yo necesito ir a buscar el bus que me va a transportar. Uf, vean, qué genial. Toda esta gente va a abordar el tren ahorita para ir a Machu Picchu. Necesito encontrar el bus número 7. Uno de esos tiene que ser. ¿Este es el servicio inmodal? No, no son los dos personas. ¿Dónde tomó este bus? Es a la vuelta pero tiene que esperar todavía. Yo le puedo llevar por 10 soles a esta cosa. ¿10 soles hasta Cusco? Sí, sí. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la Plaza de Armas. ¿Pero cuánto tarda? Una hora, ya no estamos yéndonos. Una hora. ¿Ya qué es una hora Cusco? Y es 10 soles el pasaje. A ver, me acaban de convencer. Sí, se tiene razón. Tengo que esperar media hora más para irme en el otro bus. ¿Cómo eran 10 soles? O sea, está bien, está bien el precio, está bien el precio. 10 soles. Es que como les había comentado, yo tengo este boleto que es para irme en otro bus pero en mis cálculos iba a llegar como a las 11. Si me voy en este, pienso que voy a llegar como a las 10. Guau, gente, después de más de una hora de camino, he llegado aquí en mi hospedaje en Cusco. Faltan 15 para las 11 de la noche. Está haciendo mucho frío pero lo que más me afecta de aquí es la altura. Ah, extrañaba una cama donde acostarme. Guau, me siento muy cansado. Pero, antes de dormirme, me voy a hacer un té. Vean que me gusta este hospedaje que te da en hojas de coca. La coca te ayuda para el mal de altura. Entonces pones unas cuantas hojitas aquí en la taza y con esta agua que ya está a punto de hervir solamente la he hecho aquí y espero unos minutos y me lo toco. Aquí en Perú las personas consumen mucho lo que es la hoja de coca. Algunas personas solo la mastican. Yo me voy a hacer un té para dormir tranquilo. En verdad espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante y que les haya servido. Si es así, agradecería un montón si le dejan un like y si aún no se han suscrito a este canal pueden suscribirse que es absolutamente gratis. Y pues nos estaremos viendo en otra nueva aventura. Será hasta entonces. Chao, chao.